Solomillo en salsa de champiñones Cortamos el solomillo Lo marcamos con un poco de aceite Damos la vuelta Y lo reservamos Una vez fuera, echamos sal y pimienta En el mismo sartén, volvemos a echar aceite Tres dientes de ajo, media cebolla Y sofreímos Echamos sal y los champiñones Dejamos hacer unos minutos Medio vaso de vino blanco Evaporamos 2 minutos 400 mililitros de nata Y mezclamos Sal Y volvemos a echar los solomillos Dejamos que se termine de hacer 5 minutos Y listo ¡Gracias! ¡Gracias!